¡Atención a él! ¡Atención a él! ¡Uy! ¡La cogió mal! La vida es más chiquita pero se quiere llegar a dos ¡Qué lindo! ¡Barcelona! ¡Carajo! Se metió Mastriani O sea, Mastriani se metió Yo de Carcelani Yo de Carcelani no jugaba No, Mastriani No, Mastriani Mastriani, Mastriani Se le cruza ¡Cámbela! 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 ¡Tú vas a perder la pelota así imbécil de mierda! Yo creo que Me quité hasta que Oye, justamente ganaba más ¡Oye, ese no! ¡Cámbela! ¡Cámbela, cámbela! ¡Qué rato! ¡Qué rato! ¡Qué rato! ¡Oye, ese no! ¡Oh, mi, olé! ¡Qué rato! ¡Qué rato! ¿Qué es eso? Pero además es una jugada donde juega... Exacto Podría ir ¡No! ¡Qué bonazo! 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 ¡No la sigue a somar! ¡Sáquese cerca! ¡Qué bonazo! ¡Eso pensé! ¡Tenés que patear! ¡Vamos! ¡Qué bonazo! ¡Y la corta bien! ¡Porque le había quedado uno de... ¡La pelea! ¡Qué bonazo! 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 . . . . . . ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¿Como sube? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Aquí lo agarró! ¡Ahí lo agarró! ¡Ahí lo agarró! ¡Va a revisarlo! ¡Va! ¡Va a revisarlo! ¡Va a revisarlo! ¡Va a revisarlo! ¡Va a revisarlo! ¡Así lo agarró! ¡O sea, como que le cogió el brazo pero... ¡No es serio! Es como que lo hacen así como... ¿La hicieron cuando con el verso? ¡Mira! ¡Si lo cogió un ratito y lo soltaba! ¡Ya! Pero lo mantuvo! ¡Si es penal! ¡Y el man se cae! ¡Porque el man si es la fuerza de la correa! ¿De dónde lo llevó el mano? No se maltrata de sacar la mano Pero es que Adoni tiene que seguir corriendo, no va a parar Por eso se me dio El más enganche y el más enganche Si él no lo hubiera enganchado la mano, no se hubiera caído el mano Lo hubiera seguido Adoni Pues se engancha porque ya el mismo lo agarraba Lo pusiera Le hace una llave Si la agarraba al principio y le sacaba la mano Lo la mantuvo ¿Cómo lo deja avanzar? Si me gana la mantuvo Si me gana la mantuvo Si me gana la mantuvo No se cae Si me gana la mantuvo Si me gana la mantuvo Si me gana la mantuvo No se cae Es que es una caería Vamos a dar la mantuvo ¿Qué va a ser la pregunta? Que bien Bien No se cae 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 Regresa No se cae 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 Nunca Auradona Si Ok Si 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 Peque Esa es... Ya, eh... Cuando vale, moj**a Esa es, tengo, voy a darle Nooo... Solito, moj**a Es como que tú y yo vayamos solito En el arco, moj**a El la quiso se le mande y se la quitaron Un man viene de atrás corriendo Y el man trotando, y se la quitan Un equipo mediocre, que ya he hecho un gol Y este es aquí escarmo, moj**a Algunas de estas, ah, bienisimas Esa es, ah Tiene, en el centro al área Saca con todo la defensa Pero yo que te dije que... Hace rato de cabecen y cabecen horrible No pueden descargar un balón de cabecen, no Hicimos el gol, y Barcelona... Y comenzó a hacer cambios Para defender, para defender Cámbiala, 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 cámbiala Cámbiala Pero por qué van a cambiar, luco Estaba solo tu compañero, loco 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 ¡Suscríbete!